Claro, bueno, a ver, el hombre, una vez escuché una nota tuya mucho y muy atento, porque bueno, cuando uno sale con una mujer que es el centro del escenario, de que los hombres mueren por verla y todo, es un ejercicio también que tiene que hacer un hombre, y más en los 70, y más en los 70 todavía. Hay que bancar, ¿eh? Pero por supuesto, y mucho más en los 70, ¿no? Bueno, ese fue el secreto, tres meses hablando con ella, solo hablando. Solo hablando. ¿Eran compañeros? Bueno, vamos a enseñar a la gente en la casa, los más chicos, todo el mundo sabe esa historia, pero siempre... Y yo me la presentó Beba Vidar, que era una diosa total, en Edelweiss. Y ahí, nada, hice esas guarradas que yo decía cuando era joven, ahora digo otras guarradas, pero fue extraordinario, porque yo no la conocía, no sabía quién era, tenía la menor idea que venía del lido de París. Y un día me dice, mi amor, mi amor, quiero que vengas a París conmigo, te quiero invitar, porque quiero que vengas al lido de París. Ah, lido de París, ¿ya viste? Un lido peronista, de Tandil. Le dije, ah, qué lido de París, qué lido. No, vamos a ir, vamos a ir. Bueno, fuimos al lido de París, yo no conocía París. Bueno, nos sentamos en la mesa del lido, y después estábamos los dos sentados, y en un momento determinado, y las luces se suben en la mesa, y yo me caigo de culo, literalmente, porque yo digo, esta mina... No había globalización, no había internet, no había nada, era de verdad verdadera. Cada vez que yo me mandaba alguna cagada, no me levantaba el dedo, sino que esa vez me mostró eso y yo entendí todo. Es decir, esas son las mujeres que a mí me gustan, ¿entendés? Se te llenan los ojos, se te llenan... No, pero, ¿sabés que tenés los ojos gritos? Bueno, una vez que empezó, fue mañana, tarde y noche, la fragancia de todas las horas. ¡Sabes, yo te digo! ¡Ay, impresionante, impresionante! Se te ponen los ojos brillosos cuando... ¡Gran amor! ¡Gran amor! Recién decías... ¿Algo mañana hasta el final de todo? Sí, todo, sí. ¿Al último que escuchó fue a vos? Y bueno, pero lo que pasa es que yo... Ella no quería estar con enfermera ni con nada. Recién decías que vos creces con... Cuando tenés a una gran mujer al lado, ¿uno crece con...? ¿Ese es el caso? Pero, absolutamente. Y Renata Yuse, mi primera mujer. Sí. La madre de mi hijo, Damian Laplace. De Damian. Y tengo una nieta de un año. Poniendo al tema del Nalfi, porque nunca lo había escuchado, era la primera vez que escucho eso. No sabía que no quería estar con otro que no sea como... No, no, yo la llevaba al baño, la cuidaba, le hacía todo lo que había que hacer, la enfermera no quería. Aquí va a morir. Fuimos a ver al padre Mario, íbamos a ver al padre Mario a las 5 de la mañana, ahí en San Justo, y le hacía imposición de manos, y un momento me dijo, mira, no... Esto por ahora es temporario, pero no va a servir. ¿Qué edad tenía ella? Tenía 46, ¿no? Sí, sí. ¡Oh, muy rejoso! Muy joven, muy joven, muy joven. Y además, no fumaba, no tomaba alcohol, no comía grasas, y yo creo que es algo que no dijo. En un momento yo tengo esa sensación... Yo comparto 100%, comparto 100%. Yo creo que muchos de los cánceres a veces... Yo creo que mi hermano más grande, que fue la primera vedette que impuso la vedette con talento, porque la vedette antes era una imagen, era una estampa que uno veía en el escenario. Delia Lovato lo que hizo fue instalar el talento a través de la jornada y al baile. Es una bailarina de fuste. Bueno, dormía con pesas en los pies. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda, no! ¿Vos sabés lo que es? Yo al principio decía... La cintura era así. ¿Qué es? Decímoslo a mi papá, era una cosa de loco. ¡Camón crudo! No, pero para mí, muchachos de Tandil, vos pensá. Más allá de que he tenido de verdad una profesión maravillosa que me ha dado la posibilidad de tirarme a la pileta, equivocarme, meterme en cosas grosas, como animarme a películas grosas. ¿Pero ya era muy importante también acá usted? ¿Verdón? No, no, te ve. Era un garán, era Víctor Laplaz. Ya era un garán acá también. Sí, sí, sí. Ella sí sabía quién llevaba a París. ¿Eh? Ella sí sabía quién llevaba a París. No, estábamos los dos muy enamorados. Muy enamorados con una diferencia de edad importante. Ella me llevaba 10 años. Pero yo tenía 27, 28 años. Era una cosa extraordinaria. Pero lo que remarco, básicamente, es que no te hacía planteos, ¿entendés? O sea, me mostró el lío de París y después no me dijo, viste, mi amor, que yo te dije. No, nada. Ni una palabra. Yo creo mucho en eso, en no levantar el dedo. Es que la mujer...